Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casina, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las faldas y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. Qué maravillosa oportunidad se nos ha dado de compartir un patrimonio que parece cautivo tras estas elegantes y robustas rejas. Qué importante y colosal estructura nos cobija a su alero para disfrutar de un momento tan especial como el de ofrecer cultura a nuestros conciudadanos junto a la edificación maciza de nuestra escuela militar. La puesta en valor de un tramo de nuestra reja perimetral no busca acercar al ciudadano a lo que representa la bicentenaria escuela militar. Lo que realmente hace es proyectar, fuera de sus límites físicos, la esencia profunda del real sentido que busca el ejército a través de este instituto. Como se ve, este no es un proyecto aislado, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista de nuestra escuela militar. Lo que sí considero un hito es el estilo de esta muestra innovadora que rompe el paradigma de nuestros aportes en el ámbito de las artes. Inicialmente, reconozco que me fue bastante difícil entender el concepto del proyecto. Más aún, cuando Felipe nos indicó que la temática no iba a ser necesariamente militar. Pero durante su desarrollo, diseño y finalmente su culminación, me di cuenta que Teresita, Carolina y Felipe tenían toda la razón. Autoridades e invitados a esta ceremonia. Recibimos gozosos este enorme aporte a la cultura. Y a la vez, lo traspasamos con generosidad a nuestra ciudad. Difundamos este esfuerzo. Y enseñemos a los demás que usando un espejo verán sus caras, pero usando el arte verán su alma. Muchas gracias. A la escuela militar, teniente coronel Fernando Silva Ramírez. A nombre de todos los integrantes del instituto, procederá a hacer entrega del gallardete de mando que acompañó la gestión como director al coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. A la escuela militar, teniente coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. A la escuela militar, teniente coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. A la escuela militar, teniente coronel Cristian니다. A la escuela militar, teniente coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. A la escuela slave, teniente coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. A la escuela militar, teniente coroneluluulu power are a fish percuitos de mando que acompañó a球 que lock crack en el fondo. A la escuela lunar en la escuela secretaJ ugh comentários. A lautive praise de la Alma-Le Version, teniente coronel Cristian Gatujáfer Herbeta. Gracias.